La cultura, el baile y el arte harán presencia en la quinta edición de la Bienal Internacional de Danza, el evento más importante de este sector en Colombia y uno de los más afamados de Latinoamérica, que contará con la participación de 11 países, además de todo el talento nacional. Lo que vamos a poder encontrar es la diversidad de la danza, los diversos géneros, diversas propuestas, diversas corporalidades, estamos hablando de propuestas de 11 países, más de 400 artistas, es en realidad una Bienal comprometida con Cali, con Colombia, también con vínculos internacionales muy fuertes, está con nosotros por ejemplo Yasmina Coñí, que es la ganadora del León de Oro de la Bienal de Venecia. Divino, encantador, me fascina a mí, a mí personalmente como me gusta tanto el teatro, todas las actividades me encantan. Hasta el 15 de noviembre podrán disfrutar de este evento y para conocer la programación pueden ingresar a la página www.vienaldanzacali.com